kilvio vázquez no sólo es ingeniero electromecánico es también el presidente de la asociación dominicana de ateos y si ustedes han seguido mi plataforma desde sus inicios sabrán que soy conservador pero un conservador no necesariamente tiene por qué ser cristiano no tiene por qué ser necesariamente devoto de las sagradas escrituras ahora ese no es mi caso soy conservador y en esa misma línea entiendo que históricamente hablando no sólo es innegable el aporte de la biblia y el cristianismo a la cultura occidental sino que para mí sin lugar a dudas está en un sitial en el cual no existe ningún otro acompañante usted coloca la biblia y el discurso o el paradigma cristiano en sus distintas vertientes desde el clásico hasta pasar al bizantino o hablando incluso de la cristiandad como tal ya no hay acompañante en esa habitación en segundo lugar muy distante usted va a colocar que se yo usted colocará ya tolstoi colocará a shakespeare de quien harold bloom dijo que confeccionó que esculpió el ser humano moderno pero en mi caso estoy convencido y no por un asunto de convicción de fe sino por un asunto de estudio histórico de que la cultura humana es simplemente la biblia ese texto confeccionó al ser humano que usted y yo conocemos que somos nosotros kilvio vamos a ver cuál es la moral de un ateo primera pregunta qué interesante preguntan los ateos consideramos que la moral es humana que la moral es un proceso continuo de perfección del ser humano nosotros vemos la el ser humano en la evolución cultural y nos vamos dando cuenta hasta en la misma biblia como el concepto dios va variando si tú te das cuenta por ejemplo el pueblo hebreo es intensamente guerrero y tiene un dios guerrero en sus inicios un dios que castigaba a cualquiera que se opusiera a su deseo para el pueblo hebreo luego viene la época del reinado y entonces ya dios cambia con como un rey en el cielo y continuamos ese proceso hasta que llegamos a jesús por ejemplo jesús representa ya una un pueblo hebreo que está dividido en muchas en muchas sectas religiosas o grupos religiosos podrían decir como los sauceos los los celotas los todos esos grupos que conformaban esa sociedad necesitaban una una orientación y jesús viene a ser la la persona el filósofo que logra llevar otro concepto diferente a los hebreos pero porque ese concepto diferente es porque las circunstancias no le permiten enfrentar al imperio romano el imperio romano tenía la particularidad de que a todos los pueblos que ellos conquistaban le permitían seguir adorando a sus dioses una postura inteligente sí claro jesús hace así y dice no mi reino no es de este mundo no quiere enfrentar a los romanos y trata de llevar un consenso en todos esos grupos que estaban en guerra los celotas eran grupos que se oponían al imperio romano eran realmente reverde de los judíos entonces el grupo al que jesús pertenecía que era al grupo de los el selenio era ese grupo que estaba entre los celotas no me cuyo me celota y el otro grupo que era más pasible que eran monje que se dedicaban a la a la a las artes se dedicaban a la meditación y la vida contemplativa exacto entonces jesús llevó ese mensaje que ocurrió después de la muerte de jesús con la muerte de jesús se mató a dios desaparece ese dios cruel prepotente fuerte y aparece el dios del amor ese dios cruel fuerte prepotente es sustituido por el dios jesús y lo que nosotros podemos notar como ateo es que la fe es realmente lo que conforma las creencias y conforma toda la vida si tú quieres ser un excelente periodista tú lo será mientras tenga fe que tú puedes serlo y va a continuar tu lucha hasta llegar a tener esta súper súper estación que tiene entonces la fe es la que crea el concepto dios la fe es la que le da atributo a dios y es tanto así que tú puedes ver cuántos dioses hay en el mundo porque hay tanta fe que cada fe no solamente la fe te te da reglamento de vida a ti la fe no solamente la fe te hace sentir que tú puedes te da fuerza es entonces ese concepto dios que se va conformando primero hay que ver cómo va cambiando y cómo se va matando a dios en el caso de la filosofía aparece el niche predil niche aparece carlos marx y enfrentan la la sociedad que tienen y dicen dios ha muerto niche dice dios ha muerto y cómo plantea porque tú crees que niche decía eso niche decía que el hombre había perdido se había degradado y él planteaba la existencia del súper hombre el hombre que buscaba la perfección que luchaba no que se conformaba y con respecto a eso niche atacó mucho el cristianismo pero luego pasan los años y continuamos que llega la segunda guerra mundial la primera guerra mundial y en ese momento cada con cada con cada acción de esa la humanidad le da un golpe a dios por ejemplo no sé si estamos consciente de lo que pasó en en ruanda resulta que cuando ocurre la rebelión de los tusis contra los putus esa esa lucha fue una muerte a jesús porque no no podemos decir que fue sólo la iglesia católica que participó en ese en ese acontecimiento tan desastroso para la humanidad cuando se habla de en apenas tres meses la muerte de ochocientos mil personas casi un millón de personas cristianos matándose entre ellos y estamos hablando que ya el lo los acontecimientos que producen más ateos en el mundo nosotros tenemos la evaluación y la evaluación es que los acontecimientos de guerra de genocidio como eso son los que crean más ateos tenemos el caso de Kosovo tenemos el caso de Ucrania tenemos el caso de Israel tenemos el caso de de Siria Palestina y nosotros miramos asombrado señores cómo es posible que nosotros no podemos llegar a la paz qué qué fe es que nos falta hacia la paz perpetua Immanuel Kant exacto sí entonces cómo podemos lograr la paz pero ya ya lo planteó Dios en el apocalipsis la creación del estado moderno Kilvio está en la biblia en el nuevo testamento o sea aquella premisa básica de Thomas Hobbes en el Leviatán de que el hombre era un lobo para el hombre y de que se necesita un organismo externo al mismo para garantizar la seguridad porque de lo contrario sería una eterna carnicería entre nosotros cuando Dios dijo le voy a quitar las armas a los hombres y dice que se las va a quedar él porque sólo así habrá paz dos mil años casi antes de Thomas Hobbes ya esa premisa que creaba el estado moderno sobre la base de la promesa de seguridad la biblia la traía en el apocalipsis bueno yo te voy a decir esto a Neudis tú está ahora haciendo lo mismo que hacen los sacerdotes y los pastores no encuentran la forma de cómo justificar los genocidios y las acciones de los seres humanos en el mundo y a través de la biblia se podrían justificar muchísimas cosas pero no creo que sea posible que logremos la paz hasta que no tengamos una nueva fe que una nueva fe en el ateísmo que nosotros entendamos que no necesitamos de ningún dios para que esta sociedad funcione para que la vida sea lo más sana posible nosotros tenemos una lucha intensa Kilvio yo te voy a citar a Francis Bacon recitado a través de Paul Johnson en su historia del cristianismo pero Francis Bacon en sus ensayos decía oigan esto el hombre es imperfecto con Dios sin Dios que es continúa mira que interesante porque el concepto Francis Bacon el creador del método científico claro en sus ensayos si no yo lo conozco adelante nosotros tenemos que ver y separar claramente el asunto de la ciencia de lo espiritual o de lo filosófico la ciencia trabaja sobre cosas reales lo filosófico puede plantear cualquier concepto del ser humano entonces hay una cosa que se podría hacer y que nosotros no interesa que se haga y es que se establezca la enseñanza de la filosofía en desde el nivel inicial hasta el nivel final incluso en las universidades por ejemplo tienen la ética para cada profesión pero la ética es una parte de la filosofía cuál es el problema que el fundamento ético de los jóvenes que llegan a las universidades no están basados en conocimiento filosófico y conocer de filosofía es tan importante porque la filosofía no solamente busca la verdad sino que te enseña a pensar te enseña a ver las cosas como de la forma más pura posible llegó un momento que los filósofos griegos por ejemplo decían que una persona que no era seria que no era honesta no podía ser filósofo no lo concebían como filósofo entonces yo pienso que necesitamos una buena un buen concepto de la honestidad tenemos que olvidarnos del asunto de la moral como como fundamento ético para nosotros la moral es toda acción del hombre que tiende a producir el bien o sea cada vez que tú inicia tu vida cuando tú te mira en un espejo por la mañana y le dice al que está frente a ti en el espejo prometo que no le voy a hacer daño a nadie y tú tienes todo el concepto en tu cabeza solo de hacer el bien ahora bien pero kilvio pero kilvio ahora no comprendo kilvio porque si tú me estás hablando a mí de que tú propones el ateísmo como un paradigma que garantice que el ser humano se preocupe por hacer el bien a los demás yo te preguntaría pero cuál es cuál es la necesidad de erradicar entonces la base divina del cristianismo o sea la creencia de que Jesús o es el hijo de Dios o que Jesús es el mismo Dios porque fue precisamente ese Jesús quien dejó quien dejó la frase aquella de bueno aunque está desde el antiguo testamento amar al prójimo como a ti mismo pero hay una parte en la cual Jesús en el en el Nuevo Testamento es categórico cuando dice no vivan pensando en hacer el mal a los otros o sea ya Jesús mismo está planteando categóricamente lo nocivo lo pernicioso que es que el ser humano se proponga vivir haciendo el mal al otro bueno pero y tú lo haces reconocer porque eso está en la Biblia lo que pasa es que tú me estás hablando como cristiano dime que tú me estás hablando yo te estoy citando un pasaje bíblico que lamentablemente no recuerdo ahora exactamente dónde está pero si lo leí recientemente y lo leí como lector como amante de la lectura o sea eso está ahí hay un libro que se llama crítica de la razón crítica de Jonathan Ramos en donde se habla mucho de la influencia del cristianismo en la filosofía y precisamente cita ese pasaje bíblico de Jesús cuando él dice categóricamente no vivan pensando en hacerse el mal los unos con los otros oye el caso es de que no es el ser humano no necesita de una orden para ser bueno ni de una ni de una la única fe que el ser humano necesita es la fe de que no puede ser malo entonces hay un distanciamiento muy grande entre el ateísmo y el cristianismo yo prácticamente no solamente no soy ateo yo no soy cristiano y me gustaría que el cristianismo como religión impulse el estudio de la filosofía porque cuando tú conoces la filosofía entonces tú puedes deducir como sabemos Karl Popper estableció que nada es verdadero mientras sea falseable sea así si las cosas se pueden falsear entonces es verdad porque porque cualquier cualquier cosa que tenga una falsación inevitablemente conduce o como planteaba este señor creo que era el mismo Kant que planteaba eso que en un proceso la verdad no ese fue Hegel él planteaba Hegel que la verdad lo falso era un proceso dentro de la verdad o sea lo falso es un proceso dentro de la verdad o sea para tú poder llegar a la verdad tiene que seguir un proceso un camino entonces la gran pregunta lo más importante que es la pregunta que se hace Hegel ¿por qué hay algo en vez de nada? o sea una pregunta muy interesante ¿por qué hay algo en vez de nada? es que la fe de nosotros es lo que crea todo los dioses todos los dioses son inventos humanos son creaciones del ser humano Jesús es una creación del ser humano interesante ¿tú no crees en la existencia histórico material de Jesucristo? claro que sí oh pero si escritores como Barerman como Flavio Josefo en la antigüedad bueno que quizás el primero que lo cita si no hay muchísimos historiadores incluso contemporáneos que citan al Jesús histórico lo que no se puede concebir y yo entiendo porque yo conozco eso que que Jesús Cristo Jesús Cristo es una creación de Pablo es el genio de Pablo que busca a Marcos el primer evangelista para que le haga el evangelio y es tanto así que te oye tú tienes mucho conocimiento y eres un gran lector y sabe que en las epístolas no se cita ni un solo de los milagros de Jesús y lo lo increíble de todo eso es que las epístolas fueron escritas primero que los evangelios porque los primeros evangelios comienzan a aparecer 65 80 o sea que hay que ver claramente que los dioses son reflejos de la fe de cualquier persona tú hablas de los dioses y al escucharte me surge esta pregunta tú colocas en una misma categoría al dios bíblico monoteísta y luego el dios del amor como citaste tú lo colocas en la misma categoría por ejemplo de otras deidades incluso como las de baal molok que también se cita en la biblia los colocas los colocas a todos en la misma categoría si o no es que mira yo te hablaba de la fe verdad y te decía que la fe es la que crea los dioses y le da atribuciones a los dioses cuando te dice no dios en el dios que yo creo es el dios unipotente es el dios bondadoso benevolente es el dios todopoderoso y esas cualidades se la da la fe al dios que tú acabas de crear pero al mismo tiempo esa fe te da reglamentos a ti te enseña cómo debe ser la cosa pero kilvio dame un segundo porque aquí viene me das oportunidad con lo que dices para plantear mi postura es muy simple muy básica el paradigma conceptualizado por el hombre que más ha edificado contribuido al desarrollo de la historia humana en los últimos dos mil años no es precisamente el cristianismo en su conjunto porque ahí dentro tú tienes lo protestante tienes la cristiandad que es un concepto que alude a una conjunción de lo espiritual y lo político porque la cristiandad es el cristianismo que se da cuando el imperio romano cae que queda entonces la iglesia católica y la manera en la que la iglesia católica articula un cristianismo político para manejarlo todo hay una discusión con eso dominio y todo eso a eso se le llama la cristiandad entonces pero todo eso con sus luces y sus sombras bueno eso es lo que por la milla más ha contribuido y yo te hice la pregunta Kilvio de si tú colocabas al dios bíblico en la misma categoría de todas las otras deidades era porque te iba a decir no puede ser y no puede ser Kilvio porque por ejemplo tú no puedes colocarme al dios monoteísta Yahvé y al dios del nuevo testamento en la misma categoría de Baal-Molok que es un dios que se caracterizaba por exigir sacrificios de seres humanos pero sobre todo sacrificios de niños que el dios que se manda a aniquilar en la biblia es a ese dios a Baal-Molok porque el dios Yahvé que eso está también en la biblia no está de acuerdo con que se sacrifiquen niños y le cuestiona a su pueblo al pueblo de Israel a prestarse a rendirle culto a ese dios que aniquila niños como sacrificio y el dios bíblico indignado dice pero como ustedes y esto es fascinante esta parte cuando dios dice se prestan para hacer cosas que yo mismo nunca les he exigido esa abominación de estar matando niños a este dios a Baal-Molok que es un dios hay que decirlo que hoy día aún se le rinde culto entonces tú no puedes colocarme a un dios que reniega de eso en la misma categoría de un dios que aniquila seres humanos que exige sacrificio de seres humanos bueno lo que pasa es que ningún dios hasta ahora de lo creado por el hombre ninguno de esos dioses han llegado a tener la bondad del ser humano mira para que una persona haga algo en contra de su conciencia es necesario solamente la fe si tú tienes fe en un dios ese dios sencillamente va a existir y si tú logras llevar tu fe hacia otro esa otra persona no van a creer en un dios en particular ellos van a creer en tu dios entonces los que siguen al dios jesús lograron seguir a jesús porque esa fe fue impuesta y yo te digo como toda filosofía eso es el gran daño que se le hizo a jesús haciéndolo dios fue precisamente que esa filosofía está establecida como divina y eso es lo malo de todo eso porque el cristianismo es una filosofía que puede ser excelente muy buena pero y con relación te voy a decir a lo que tú llamas monoteísmo oye no hay ni una sola religión ni un solo dios el monoteísmo es un concepto solamente porque si tú me dices a mí que el dios él el dios de los babilonios y la primera fuente de la biblia que es babilónica tienen un concepto muy diferente y se considera que él es el dios de todos los dioses la creación de Abraham por ejemplo y de Moisés como crear ese dios único pero es el dios único de ello el dios de los hebreos pero y Akinatón Akinatón cuántos años antes ya se había declarado dios único y cuánto oraban el sol como dios único o sea yo insisto en que el gran problema de considerar la la religión como fuente de la moral eso no es correcto porque toda religión se considera se considera una guía moral pero es una guía moral de su principio ahora bien si tú me dices a mí que qué se puede hacer para que todos los pueblos por ejemplo hagan lo que hizo Estados Unidos de separar realmente la religión del estado y por qué Estados Unidos se convierte Kilvio pero es que Kilvio pero es que la separación de religión y estado lo determina el mismo Jesucristo cuando en una sola frase dice dadle al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios o sea con esa simple frase Jesucristo hace esa separación a la que tú aludes pero tú te has preguntado Kilvio te has preguntado por qué Jesucristo es sin duda y creo que en esto tú estarás estarás de acuerdo es el ser humano más influyente de los últimos dos mil años te has preguntado eso por qué por qué Jesús es el ser humano más influyente de los últimos dos mil años por qué no ha aparecido una figura que ni siquiera le haga sombra te lo has preguntado no no pero espérate tú te estás asombrando de que Jesús ha dos mil años pero Zeus vivió seis mil años y todavía incluso hay gente que lo adoran y como tú dices a Molok hay gente que lo adoran todavía entonces bueno pero lo de Balmolok no es tan público que digamos pero bueno continúa sí pero continúa hay muchísimos mira el paganismo todavía una religión incluso hay una de las muchachas que va al centro cuesta con nosotros a la tertulia y esa muchacha es pagana aquí en la república dominicana hay pagano aquí en la república dominicana hay pagano ahora que yo digo el paganismo es la libertad más grande que puede haber porque tú te inventas el dios que tú quieres ven acá de casualidad yo escuchándote de casualidad tú te adhieres a la tesis de Edward Gibbon que plantea que el cristianismo fue la gran desgracia del imperio romano y que asumirlo como tal fue lo que sentenció su decadencia no, no estoy de acuerdo con eso al contrario el imperio romano asumió el cristianismo como la religión del estado ajá, sí, sí es lo que dice que ese fue un error histórico porque porque el cristianismo al hablar del reino no de este mundo sino del otro lo que hacía era alentar a la gente a que se quedara inerte y que eso según él no promovía como que el ser humano como que se esforzase en el ámbito terrenal y que eso lo que traía era inercia y decadencia y que te lo estoy sintetizando y que por eso el imperio termina cayendo o sea el cristianismo según Gibón el célebre autor de quizás el libro más importante históricamente hablando sobre el imperio romano decadencia y caída del imperio romano un clásico del siglo XVIII y él plantea esa tesis en ese libro yo independientemente de de que él haya planteado eso o no considero que el cristianismo muy por el contrario a como se se plantea fue precisamente lo que le dio aquí en occidente fue lo que hizo posible que llegaran las universidades que se desarrollara naturalmente se convirtió en un obstáculo para la filosofía porque Descartes que es el primero que es capaz de enfrentar a la iglesia católica y a plantear la dualidad es el primero que rompe con Aristóteles y le dice al mundo no mira yo pienso porque existo o sea no es porque no es que el que existe no piensa o no es que el que no existe no piensa es que yo pienso porque existo y existo precisamente porque me siento que tengo conciencia de mí mismo o sea Descartes planteó que hemos llegado al despertar de la conciencia no hemos conocido y precisamente antes de él ya estaba Galileo estaba Miguel Cerbe ya habían planteado procesos científicos pero todavía no exacto pero no tenían concepto como quien se para totalmente y logra ser uno de los propiciadores que Bacon lo haya hecho ser de los propiciadores del método científico pero yo digo que anteriormente la filosofía tenía una importancia tan grande que cuando Descartes hace eso él supuestamente no sé si fue corriendo o si fue verdad que lo mandaron a buscar de Inglaterra para que sea asesor del rey Enrique VIII pero mira ya en la parte final te pregunté si tú has pensado en por qué de la influencia de Jesucristo en estos últimos 2000 años que me parece que es una influencia innegable citando a Chesterton por ejemplo cuando hablaba de las propiedades las virtudes de los metales que él comenzaba con el oro luego iba con la plata luego con el cobre luego con la madera y paradójica e inesperadamente él le atribuye a la madera ser el material por excelencia de cara al ámbito del humano porque la madera tenía consigo aquello de que era precioso y al mismo tiempo era útil era maleable pero a pesar de ser maleable era lo suficientemente fuerte como para permitirle al hombre construir con que protegerse y termina ese breve ese breve artículo diciendo no en vano el más ilustre de todos los seres humanos fue un humilde carpintero bueno yo yo te lo hice te hice la pregunta aunque no no lo quisiste reconocer porque hay algo de trascendente en el tema del sacrificio esa historia que es ridiculizada guiada de la soberbia intelectual es tú dijiste tú dices por ejemplo que toda religión es invención de los seres humanos correcto no solo Dios cualquier Dios ok perfecto y yo te digo a ti una creación del ser humano y yo te digo a ti que de ser así aquellos que se sentaron a escribir el relato de la crucifixión la resurrección de Dios de Jesús al tercer día un relato que fue como bien tú dices reescrito en el tiempo bueno pues aquellos seres humanos que se sentaron a hacer eso eran iluminados porque ese relato de la crucifixión del sacrificio de Jesús es un relato que no solo trasciende sino que es precisamente en la fortaleza de ese relato en donde reside la irrefutable influencia de Jesús en la humanidad o sea es en el relato mismo de la crucifixión y la resurrección y que Jesús resucite no en alma no en espíritu sino que resucite en cuerpo la gente no se ha percatado de la trascendencia de eso de ese mensaje el resucitó pero no fue el espíritu no fue el alma no fue el cuerpo cuando la biblia te relata eso de que Jesús volvió al mundo en su cuerpo carne y hueso está dotando al cuerpo humano de sacralidad está divinizando el cuerpo humano y de cara a la conceptualización de la dignidad del ser humano eso es capital eso es vital o sea esa valoración que tenemos ese respeto que tenemos hacia el cuerpo humano nace de ahí del relato de la resurrección Jesús volvió pero volvió en carne y hueso o sea yo no estoy discutiendo contigo la divinidad o no yo estoy discutiendo o debatiendo o conversando sobre la importancia para bien del relato como tal o sea como el relato divino en lo humano la resurrección de Jesús le dio sacralidad al cuerpo humano si tú hoy día sientes respeto por el cuerpo de un ser humano de un prójimo no y tú dices hablando de lo moral como tú decías eso está mal espérate lacerar el cuerpo mostrar gente indefensa desnuda no imágenes todos tú reaccionas a eso porque ya en ti se aportó una noción de lo sacro al cuerpo que nace de ese relato si pero tenemos que tener y observar cuidadosamente incluso escoger la filosofía de Jesús porque eso es lo que yo insisto Jesús fue un filósofo que se puede decir como ustedes dicen que cambió el mundo pero lamentablemente ese concepto de que Jesús era Dios es lo que hace daño pretender que Jesús está vivo y que interviene en las cosas de los seres humanos yo te pregunto el concepto de la víctima y el victimario de Jesús es un absurdo y yo digo como filósofo oye como filósofo yo planteo Jesús enseñó el amor el amor hacia el ser humano y eso es magnífico el amor hacia todos los seres humanos porque te dice lo que está tu prójimo pero realmente yo te pregunto ¿cómo es posible que en la matanza de los de los de Ruanda en donde no hay excusa todas las religiones pidieron perdón por lo que ocurrió allí pero yo digo ¿dónde estaba Dios que permitió que un millón de seres humanos se mataran? oye estamos hablando como lo la peor lucha que hicieron los musulmanes por ejemplo como el caso cuando Osman cuando Mahoma conquistó la Meca que tuvo que declarar prácticamente que cualquier hombre que pudiese tener mantener cuatro mujeres las tuviera porque murieron todos los hombres jóvenes igual está ocurriendo ahora en Ucrania y yo digo ¿dónde está Dios? los soldados más los soldados perdón perdón los soldados más jóvenes que están peleando en Ucrania ahora son de 45 años o sea ya no quedan jóvenes para cerrar sin ánimos de ser soberbio te lo voy a resolver fácil la paz y la armonía entre los seres humanos no tiene sentido cuando viene un Dios del cielo y te la impone la razón por la cual el libre aladrío va de la mano con esas atrocidades que está planteando es simplemente porque tiene sentido tiene tiene razón de ser cuando tú y yo decidimos sin que venga Dios a imponerlo que podemos resolver nuestras diferencias a través del logos del génesis es decir la palabra creadora o sea no tiene sentido que Dios atento a que es Dios y que todo lo puede venga a imponerme la paz porque en todo caso de cara a ti a mí en nuestros corazones paz no existiría estamos estamos renunciando a la guerra porque un ente superior o más fuerte nos lo ha impedido ahora paz orgánica paz real paz natural es cuando tú y yo decidimos que el mejor camino para resolver nuestras diferencias no es el enfrentamiento físico pero esta conversación continuará en una segunda parte trae más gente de tu organización para acá y vamos a seguir conversando mira que yo vine solo hoy porque yo veo que tus entrevistas siempre son con una siempre son con un invitado todo aquel que esté interesado en argumentar amén de las diferencias sobre la base del respeto y de la transferencia de conocimiento tiene un espacio de bienvenida aquí en esta plataforma que bien bueno te agradezco que me hayas invitado invitado a este programa yo espero que la gente comprenda que en el mundo hay muchísima fe y que los ateos tenemos fe en el ser humano nosotros queremos que haya paz que haya armonía y esa paz se puede lograr cuando la gente entienda que somos seres humanos que el humanismo el ser humano es lo más importante para nosotros bueno Adam Smith decía que el recurso más importante en el universo no es el dinero no es la tierra decía que era y sigue siéndolo la mente humana gracias por llegar a ustedes a la parte final de esta conversación con Kilvio Vázquez presidente de la asociación dominicana de ateos esta digamos este debate continuará ustedes pendientes en pie para el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado audiovisual audiovisual audiovisual